Néstor Kirchner de logros que obtuvimos en esa etapa y también de las situaciones duras que tuvimos que vivir después del 2015 sobre todo, pero bueno creo que fue una etapa la última etapa de crecimiento sostenido sustentable, con un proceso de desarrollo palpable no solamente para los dueños de las empresas, sino también para los trabajadores todo esto producto de una forma de gestionar el Estado que por un lado se hacía planificar a corto, medial y largo plazo y también en el corto plazo, en el día a día, en la coyuntura teníamos a un gigantesco estadista y dirigente como Néstor Kirchner que nos iba desarmando las dificultades que teníamos en la implementación de los planes de cada uno de los ministerios digamos el desendeudamiento el solucionar el problema de la corte enemista bueno, las situaciones que había en cada provincia con los sectores de la educación que estaban sin percibir su sueldo inclusive con paros que venían de meses y en algún caso de un año en el caso de las provincias de San Juan y Entre Ríos me acuerdo perfectamente y bueno poner en valor también aquellos distritos que eran los que más nos habían apoyado y más nos estaban apoyando y te digo dos lugares digamos distantes desde la geografía del país Formosa con el programa de reparación histórica para la provincia de Formosa que nos permitió desde el Ministerio de Planificación hacer muchísimas obras estos días se está inaugurando la red de gas para la provincia fíjate que hasta pudimos hacer un hospital de tratamiento de enfermedades oncológicas tratamiento de la medicina nuclear uno de los tres centros de medicina nuclear del país en Formosa y también en La Matanza donde el primer día de trabajo estuvimos allí y bueno por ahí me preguntan qué fue el hecho más importante del gobierno de Néstor y bueno de Cristina también nos ponemos a relatar hechos puntuales lo importante fue la actitud la presencia y el desafío que le metió Néstor Kirchner a a interpelar a toda la sociedad argentina que nos permitió resolver problemas históricos como aguacucha la ciudad recuperar las aguas argentinas aerolíneas la propia y si bien Néstor donde estaba muerto fue todo parte del impulso que él dio así que bueno hoy se recuerda con alegría por un lado y también con un vacío enorme que dejó el compañero cuando partió para otros mundos y que son vacíos como también dice otro tango imposible de tenerlo tal cual por lo menos por el momento y además son figuras como irreemplazables ¿no? como que uno espera siempre que alguien tiene eso pero pero que es muy difícil exactamente pasó con el Perón del 55 yo creo que de alguna manera la figura de Néstor revitalizó ese legado pero pasaron prácticamente 43 años desde que golpearon a Perón del golpe de la Revolución Libertadora hasta que apareció Néstor Tindler y lamentablemente bueno eso es lo que se extraña algunos no se dan cuenta pero casi te diría que recién terminamos de hacer el duelo pero una vez que terminamos de hacer el duelo te das cuenta del buraco que quedó ¿no? Tal cual y pensaba también dice que Cristina en estos días empezó a hablar de que esta esta elección va a ser una elección de tercios ¿no? y entonces que lo importante era entrar al balotaje ¿no? y pensaba que por ahí en 2003 pasaba algo parecido ¿no? y y en ese sentido quería analizar con vos ¿cuál debería o cuál te parece que debería ser la estrategia para meterse digamos en ese tercio que va a disputar un balotaje viniendo de un gobierno que no colmó claramente las expectativas que se tenían mira yo tengo otra teoría yo creo que va a ser una elección de cuartos no de tercios porque si vos tomás los casi cuatro millones de personas que no fueron a votar en el 2021 yo no veo que haya hoy un entusiasmo enorme ni candidatos que puedan mover esa ese nivel de abstención yo no soy abstencionista claramente pero yo te voy a confesar yo en el 2021 no fui a votar pero y la verdad que sentí cierta culpa durante el día y después la noche cuando vi los números y vi que había más de cuatro millones de personas que no habían ido a votar me di cuenta que no era parte de una minoría tampoco la mayoría porque volvíamos al esquema en ese caso fueron tercios la abstención junto con el cambio y el frente de todos así que a mí me parece que lo central es generar un proceso abierto democrático transparente en la elección de los candidatos de los partidos que se dicen populares porque si no la derrota va a ser enorme yo personalmente creo que creo que ser una de las pocas cosas que diría casi la única que compartió con Alberto Fernández todo este tiempo creo que tiene que haber bueno que también Máximo estuvo de acuerdo con eso tiene que haber una una paso con fuerte participación popular en la elección de los candidatos que nos van a llevar a por lo menos a la posibilidad de evaluar Julio ¿cómo estás? te saluda Marcelo Riello ¿cómo estás Marcelo? bien bien recién bueno era una pregunta ayer a consultarte como ves esta cuestión de las dos posiciones que algunos dirigentes del entorno del presidente y por otra parte de espacios ligados a la vicepresidenta tienen en cuanto a un apaso o un candidato de síntesis y bueno fortalecidas esta idea de que se discuta de cara a los votantes ¿cómo cómo 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 pensás que se plantea esta situación de dirigentes y cómo los ves a los dirigentes que están alrededor de Cristina y que podrían ir a esa discusión Eduardo Eduardo de Pedro el propio Axel Kicillof aunque no se sabe y estuvo también el ministro de economía Sergio Massa y es parte de esa discusión ¿cómo cómo analizas esas eventuales candidaturas? Mirá si si no compiten en un apaso con otros postulantes normalmente en fin se nombran todos candidatos de la capital federal sacando Rossi que es de Rosario que prácticamente hoy este podría decirse que es de un gran conglomerado demográfico hay una ausencia de participación de los de dirigentes del interior fíjate que Coqui Capitanich y desde acá lo que no es mi candidato simplemente me parece un candidato interesante y nada más pero él cada cada vez que puede y cuando lo entrevista algún medio de los que se escuchan acá en el AMBA dice que quiere ser el candidato y nadie le da pelota ni lo menciona por otro lado se habla de un trabajamiento generacional vos fijate que tanto de Pedro como como Massa como Axel tienen más de 50 años cuando Kimmer ganó por ese 21% y por las circunstancias que Menem se bajó teníamos 54% y nadie dijo en ese momento que había un trabajamiento generacional el poder no es una cuestión de generación el poder se ejerce se conquista se trabaja y se construye todos los días a mí me parece que querer de alguna manera disfrazar de 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 generacional este este proceso electoral es es absurdo porque también sería que a ver o vamos a decir que Patricia Burlitz o Larreta son pibes no son pibes tienen más de 50 años todos eh sin nacar en ningún trabajamiento claramente y claramente veo que un sector enorme de la de la de la de la de la casi un 30% eh hoy en el Gran Buenos Aires se 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 inclina por Milay o sea que tampoco bueno como es un tipo un personaje raro Milay puede tener 30 40 u 80 años lo mismo porque en la Argentina de hoy pareciera que los adultos han desaparecido después de los 25 eh después después de los 14 sos joven y a muchos siguen siendo joven hasta que se jubilan a los 65 este o sea no es que el trasbastamiento generacional no resuelve ningún problema acá es lo que se trata de construir poder político para consolidar poder popular y de esa manera retornar a los derechos de las grandes mayorías nacionales decimos de trabajar por los derechos para las minorías que son valiosos que son democráticos que me parecen perfectos pero se tienen que ir caminando y llevando a partir de un proceso político donde la matriz central sea la recuperación de los derechos de los trabajadores que deje de haber trabajadores negros o trabajadores de supuestas economías populares que de populares no tienen nada porque están manejadas por 4 o 5 vivos lo central es avanzar en la consolidación de una Argentina justicialista porque yo soy justicialista y quisiera que se avanzara en ese sentido y que se hablara claramente de que queremos un país con trabajadores sindicalmente organizados que son la columna vertebral del movimiento político al que pertenecemos y no jóvenes viejos lindos feos rubios negros ese esquema me parece que ya fracasó varias veces en la Argentina si no miremos como le fue el teniente de Castro en el proceso de trasvasamiento generacional que en su momento le indicó Perón y que aunque lo haya hecho Perón tampoco tuvo demasiado chico Julio y en este sentido de esa construcción de ese proyecto ¿crees que algunos segmentos del mensaje del otro día de Cristina en los que convocó me parece abiertamente a la militancia además de correrse un poco de la escena ¿crees posible que se dé un programa de síntesis en ese sentido desde el frente de todos después de competir o antes en una paso? Mira yo lo que le sugeriría que vean el programa Argentina Un País Serio que hicimos en el 2003 que todavía tiene vigencia en muchísimas cosas y también el plan de desarrollo estratégico territorial que hizo el Ministerio de Planificación y que tenía su contraparte en otros proyectos también inclusive el Ministro Domínguez cuando estuvo en la Secretaría de Agricultura había hecho un plan relacionado con la producción del campo de alimentos para el 2020 me pareció un programa también muy valioso hay muchísimo trabajo realizado y hay que abonar y estudiarlo y mirarlo y releerlo ahora si en los cuadros militantes lo va a formar Nicolás Trota creo que estamos en un problema grave Julio y ve posible que después de un aspaso todos apoyen al que gana porque esa es otra también de las dudas que surgen dentro del espacio cuando se habla de paso de competencia entre interna yo veo gente claro en la medida de que la gente el olfato de la gente es muy fino y sobre todo en los sectores más periféricos de la sociedad más pobres más desposeídos si la gente como pasó en el 2021 huele de que hay un dedo atrás de que ese hombre pretenda representarlo el dedo de alguien sea quien sea va a votarle en contra Julio ves claro la última te hago y por ahí voy a un tema más específico y no con lo electoral ves que Argentina tiene todas las posibilidades energéticas para desarrollarse ahora o ves que tiene que haber un cambio de rumbo para eso varias cosas creo que hay que releer el artículo 40 de la constitución del 49 hay que recuperar el comercio exterior en primer lugar y también el rol protagónico del estado tanto sea en la producción explotación transporte industrialización de nuestros recursos energéticos desde el litio que es un recurso energético hasta el petróleo y el gas si se lo seguimos vendiendo regalado a Chile y le vamos a vender regalado a los brasileños y a querer cobrarnos a nosotros los que van a pagar esos países en el mercado interno no te digo en la frontera por la frontera se regala después en el mercado interno si lo ponen en valor internacional que es el valor que nos quieren cobrar a nosotros en la Argentina evidentemente lo que vos decís no va a ser posible ahora si se utiliza y eso no lo decía pero lo decía Frondici que lo cuestionaron mucho por unos contratos petroleros que se firmaron en ese momento pero Frondici decía recuperar el petróleo industrializarlo la industria pesada o sea la siderugia o sea la relación entre la siderugia y la industria pesada y el petróleo es íntima son hermanitos uno es consecuencia de cómo usas el otro el proceso de industrialización es una consecuencia de cómo usas tus recursos energéticos ahora si pensamos como dicen a cada instante que son para exportarnos si piensan en el sector de energía que es el principal problema que tiene la Argentina que no exporta petróleo y que fundamentalmente los argentinos pagamos tarifas bajas y hay que ajustarla bueno evidentemente vamos a un desastre en términos es decir vamos a ser un país con exportación primaria que es lo que estamos viendo ahora no nos damos cuenta cuando tenemos exportaciones primarias es decir maíz girasol trigo petróleo y gas como quieran ellos evidentemente vamos a generar procesos de concentración de la riqueza más grande aún de los que vemos hoy y mayores niveles de pobreza en los sectores periféricos para los que tenemos que trabajar y convertirlos en trabajadores industriales preferentemente que estén sindicalmente organizados eso es lo que da dinámica a la sociedad